¿Hay alguna herramienta hoy que pudiéramos tener los ciudadanos para avisos expeditos de emergencia? ¿Qué pasó con los modelos climáticos predictivos? ¿Podemos esperar más eventos como Otis en el futuro? Escribo y grabo este video el fin de semana inmediato posterior a la llegada de Otis a Acapulco. Eso significa que hay mucha información que se desconoce en este momento y quizás se actualice de aquí a que publique el video. Por ejemplo, justo ahora se desconoce la cifra real de personas que lamentablemente perdieron la vida. Un asunto que he visto ampliamente discutido es si es posible tener planes de evacuación para lugares con una población tan grande como Acapulco. Estamos hablando de que esta zona metropolitana tenía más de 850 mil habitantes en el 2020. Por supuesto que a esta cifra hay que sumarle los turistas, los poblados y comunidades pequeñas cercanas a Acapulco que no forman parte estricta de la zona metropolitana. De ahí que en general se hable de un millón de personas. Obviamente no somos el primer país en el mundo en sufrir un desastre natural. Encontré por ejemplo que después de Katrina en los Estados Unidos, varias ciudades se enfocaron en mejorar y actualizar sus sistemas de respuesta. Esto incluye por supuesto los procesos de evacuación. Por ejemplo, en este estudio se hace un análisis de qué ciudades ya realizaron dicho proceso de actualización. De acuerdo con el documento, las ciudades con los planes de evacuación más robustos son Charlotte, Cleveland, Jacksonville, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y Filadelfia. Nueva York por sí misma tiene más de 8 millones de habitantes y años antes de Katrina. El 11 de septiembre de 2001 aparentemente lograron evacuar a medio millón de personas en botes a lo largo de 9 horas. Esto me pareció honestamente bastante admirable. En la documentación encontré que inclusive tienen un plan de evacuación pedestre de acuerdo al cual podrían en cierto escenario movilizar a 150 mil personas, 1,600 metros en hora y media. De hecho se considera una multa para aquellas personas que obstaculicen la evacuación de personas con discapacidad. No encontré en mi búsqueda que se especificara algún documento la posibilidad de evacuar, por ejemplo, a un millón de personas en tres horas. Pero sí encontré cosas que en México no se hacen y considero que sí se podrían implementar. Por ejemplo, en cuanto a la difusión de alertas de emergencia, el plan de Nueva York incluye anuncios por radio, televisión, sirenas, alertas de texto en los celulares, correos electrónicos y llamadas telefónicas para proporcionar información al público. Esto no es una novedad exclusiva de Nueva York. Tengo familia que vive en otros lugares de ese país y reciben en sus celulares mensajes de texto, por ejemplo, con avisos para que se preparen en caso de evacuación por incendio en condados a distancia. Y sin ir demasiado lejos, no sé a ustedes, pero a mí me llegan mensajes de texto con frecuencia que no solicité, desde la propia empresa que me da el servicio de telefonía celular, el banco y otros. También es posible que de manera voluntaria se pida a la población que descargue una aplicación de avisos como esta. En el aspecto individual, yo utilizo esta aplicación para recibir alertas de sismos, pero también hay notas para otro tipo de eventos. También entiendo que los celulares de Google Pixel en la pantalla de bloqueo muestran alertas en caso de desastres naturales diversos sin que el usuario tenga que hacer algo en particular. A lo que voy es que sí debería ser posible que en México se cuente con un sistema de alertas vía mensajes de celulares. Serviría esto absolutamente para todas las personas, aun las que se encuentran en ubicaciones remotas, que no tienen acceso a internet o telefonía celular o que tengan el celular apagado, pues no. Pero sí será un gran avance. Buscando registros de evacuaciones masivas de personas, encontré que China evacuó en el 2007 a 1.4 millones de personas por el tifón Crosa, lo que no pude encontrar fue el dato preciso de cuánto tiempo les tomó esta evacuación. Personalmente, considero que hablar de la evacuación de toda la población no necesariamente es el caso óptimo a discutir. Me parece que esta sería la situación más extrema. Seguramente que sí hay zonas que definitivamente tienen que evacuarse en el caso de un desastre natural, pero en términos de logística suena más razonable que haya zonas designadas seguras, donde la gente pueda reunirse y que no le impliquen más de 3 horas de traslado. Quienes afortunadamente vivan de por sí en zonas o regiones que se puedan considerar seguras para X o Y tipo de desastre, deberían saber qué tipo de acciones tomar en su propia casa. Por ejemplo, cómo proteger sus ventanas y puertas, identificar qué lugar de su casa puede ser el más adecuado para resguardarse, que recojan sus documentos importantes en físico y en digital. Y en realidad considero que toda la población deberíamos saber qué zonas se consideran de riesgo en nuestra ciudad o localidad para situaciones de inundación o sismos. Por ejemplo, busqué información actualizada en este sentido para Guadalajara y encontré un par de sitios decentes y al mismo tiempo me decepcionó un sitio web que me parece que está caído. También es importante proporcionar a la población, y no solo cuando es inminente el desastre, consejos de seguridad en tránsito, cosas como abandonar el coche inmediatamente si se queda parado en una zona inundada donde el nivel del agua sube de manera rápida. Hablemos ahora sobre los modelos climáticos. Hace dos años, el premio Nobel de Física fue concedido a estos científicos por sus contribuciones pioneras a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. De hecho, Manaví y Hasselman tal cual trabajaron modelando el clima de la Tierra, incluyendo en sus modelos como factor el aumento de gases de efecto invernadero que nosotros los humanos estamos agregando de manera extensiva. El clima es un sistema complejo y caótico. Conocemos las ecuaciones involucradas, pero basta un pequeño cambio en las condiciones iniciales o en la evolución para modificarlo todo. Para ilustrar esto, te muestro un gráfico publicado en Nature en 2015 que básicamente representa cómo con el paso del tiempo ha mejorado la capacidad predictiva de los modelos de clima. Aunque entre más días más adelante en el tiempo quieras predecir, más nivel de error normalmente vas a tener. Como te decía en un video vertical sobre este mismo tema, en solo 12 horas, Otis pasó de vientos de 113 a 257 kilómetros por hora haciéndose todavía más intenso justo antes de tocar tierra con vientos de 266 kilómetros por hora. En este momento, el sistema de detección y seguimiento de huracanes en el Pacífico más confiable es el del National Hurricane Center de Estados Unidos. Este hizo su trabajo y lo hizo bien. Esto lo puedes encontrar en su sitio web. Emitió alrededor de 16 alertas de magnitudes crecientes sobre Otis. Esta es información pública. Ahora, ¿llegó esta información a México? En México, desde el año 2000, tenemos el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que es el mecanismo de alerta y coordinación entre los distintos agentes de protección de la población. Cada color en esta tabla debe corresponder con acciones específicas. Los avisos a la población tendrían que iniciar en los periodos de color verde y en el nivel rojo la población ya debe estar resguardada y los tres niveles de gobierno preparados. Lo que te muestro ahora es cómo evoluciona en el tiempo la situación de alerta acorde a este sistema. Puedes inclusive comparar los horarios de un sistema y otro. Coinciden. Esta fue la alerta del sistema de Estados Unidos, que si haces el cambio de horario, corresponde a las 6 pm del centro de México. A esa misma hora estaba en alerta roja el sistema mexicano. Existe una amplia discusión en el hecho de si esta alerta realmente llegó a todos los pobladores de la región y específicamente ese punto es algo que no voy a tocar. El huracán llegó a Acapulco a las 0 horas con 25 minutos del miércoles como un huracán categoría 5. En cualquier caso, es cierto. El tiempo de respuesta fue corto y algo en lo que podríamos coincidir, espero, es en que el sistema nacional necesita ser actualizado para que la protección a la población pueda ser más expedita, incluyendo, por ejemplo, algunas de las cosas que comento en la primera parte de este video. Considero que es necesaria mejorar la capacidad para evacuar a la población, así como asegurar abastecimiento básico y el despliegue de personal de distintas instituciones. Debo confesar que es un poco complicado hablar de este tema sin tocar algunos puntos y sin mencionar a quienes básicamente fue el único vocero oficial. Me pueden corregir, pero al menos yo no vi comunicación de parte de algún vocero de protección civil desde el día del evento hasta el día de hoy. Recuerden que yo grabo el fin de semana inmediato posterior al desastre. E insisto en que es difícil no hablar de este tema sin cuestionar la comunicación centralizada y quizás potencialmente confusa, que de hecho ha tenido el efecto de desincentivar a la población del resto del país que podemos apoyar con donaciones. Inclusive me parece que el apoyo enviado por parte de otros estados parece haber sido obstaculizado. En distintos medios tradicionales se reportó la presencia de cuerpos en la vía pública todavía el viernes, así como la ausencia de apoyo de parte del ejército, policía o inclusive protección civil. Hacen falta agua, alimentos y medicamentos. Ha circulado en redes sociales el video de un miembro de la Guardia Nacional sustrayendo productos de una tienda. Hay otros aspectos ampliamente discutidos en redes sociales que no voy a tocar. Me parece que es claro que aunque Otis ha sido algo sin precedentes, este es probablemente el tipo de fenómenos que continuarán ocurriendo con el cambio climático y por eso fue que decidí hacer este video. ¿Es esperable que haya más desastres naturales de este tipo en el futuro? Distintos estudios de los últimos años han mostrado que en todo el mundo hay más casos de intensificación rápida de huracanes que antes. Los protocolos de emergencia tienen que actualizarse considerando que situaciones que antes eran muy poco probables, como Otis, hoy quizás sean posibles. Esto incluye lo que nosotros mismos a nivel individual y familiar podamos prever. Es mejor un exceso de precaución que una falta de reacción. Este año no solo se han batido récords de temperatura, se han superado marcas anteriores con márgenes sin precedentes en la tierra y el mar. El exceso de energía ha contribuido a un agudo descenso de los niveles de hielo cerca de los polos y a una temporada histórica de incendios, por ejemplo en Canadá. Y no solo eso, el margen por el cual este septiembre fue el más cálido registrado fue por sí mismo un récord. Y esto sucede después de un verano con temperaturas globales récords y sucede después del mes y el día más calurosos que tenemos en registro desde hace más de 100.000 años, como lo platicamos en este otro video. De igual manera, este mes va camino de ser el octubre más cálido en los registros y es posible que 2023 termine siendo también un año récord. Hay sitios donde el incremento de la sensación térmica ha sido, digamos, espectacular. Este es el caso de Miami, donde el conteo de horas por encima de una sensación térmica de 40 Celsius en el año es más de tres veces superior al récord de años previos. Por otro lado, como también mencioné en el video del cambio climático, este año estamos rompiendo récords de temperatura en el Atlántico Norte al mismo tiempo que estamos tocando fondo en el hielo del Ártico. Quizás te preguntes, ¿y por qué todo esto es relevante? Esencialmente, a mayor temperatura en el aire, mayor es la capacidad que tiene de cargar agua. Y tal como lo mencioné en el video vertical sobre este tema, aguas oceánicas cálidas favorecen la formación de tormentas y huracanes. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias. Gracias.